Pintura Sur, presenta Buenos días amigos de Viva la Mañana, bienvenidos al segmento de Pintura Sur. Mi nombre es Erika Rodas y es un gusto recibirles el día de hoy en nuestra tienda ubicada en la 22 avenida y calzada Roosevelt en el centro comercial EconoCentro. El día de hoy vamos a conocer uno de nuestros productos líderes, el impermeabilizante Fastil. El Fastil es un impermeabilizante especialmente diseñado para protección y reparación de terrazas y evitar así las filtraciones. Entre las principales características que tiene el Fastil es que es un producto base agua. Las ventajas de un producto base agua es que es muy fácil de aplicar, el equipo a utilizar es fácil de lavar y lo más importante para nosotros es ecoamigable, en su color siempre pensamos en la salud del ambiente. Otra de las características importantes del Fastil es que es un producto elastomérico. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de estirarse y encogerse, como la muestra que tenemos acá, de acuerdo a los cambios de temperatura que puedan haber en un día desde la mañana hasta el final del día. Estos cambios pueden generar fisuras en las terrazas que a la larga en la época de invierno las vemos traducidas en manchas de humedad y goteras. Otra de las características importantes del Fastil es la fácil aplicación. La aplicación puede ser hecha con una brocha o un rodillo. ¿Cómo lo debemos aplicar? Mínimo debemos aplicar tres manos. La primera mano se recomienda hacer una dilución 1-1 en volumen con agua limpia. Esto sirve para cerrar todos los poros y microfisuras que puedan haber en la superficie. Luego se aplican dos o tres manos puras, teniendo el cuidado de que sean manos cruzadas. Incluso deja una textura como que si fuera tela, lo cual le da más resistencia al producto. Si tenemos una fisura ya localizada, podemos utilizar un manto sintético. Esto se usa como parche sobre la superficie que está dañada y se pega con el mismo producto, lo cual le da mayor resistencia y mayor calidad para estirarse al producto. Actualmente, pensando en estas características y que esta es la mejor época para impermeabilizar, Sur ha lanzado una oferta por tiempo limitado con un 30% de descuento en toda la línea de Fastil para aprovechar esta época seca y no tener problemas de gotera y humedad en época de invierno. Recuerden amigos que tenemos 32 tiendas Sur ubicadas tanto en la capital como en los departamentos. En ellas podrán encontrar una gran variedad de productos, así como el impermeabilizante Fastil, el cual estará en oferta por un tiempo limitado. Los esperamos en el próximo segmento de Pintura Sur en Viva la Mañana. Pintura Sur presentó Se defiende con el corazón Se defiende con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!